Muy buenas noches, ingeniero. Ingeniero Alberto Pantaleón, doctor Carlos Brussone, doctor Jorge Yontov, magíster José Ordinola, ingeniero Juan Carlos, doctor Jorge, una conferencia de... ¿Podemos cerrar sus micrófonos, por favor? Ingeniero Américo Celada, ingeniera Cintia, ingeniero Emilio, quisiera en este día, ingeniero Emilio, ingeniero Freddy, Freddy, ingeniero Héctor Tanque, alegría, ingeniero Joel Villalobos, ingeniero Jorge Peralta, ingeniero José Farseque, ingeniera Giovanni Bobadilla, ingeniero Juan Tapia Pérez, ingeniera Lili Pérez, ingeniera Logan, ingeniera Luz Ramos, ingeniera Medalita Cunia Riojas, ingeniera Lucy Reyes, ingenieros, voy a mencionar, Melina, ingeniera Melina, Nayeli, ingeniero Rogero, ingeniero Rogero, Abraham Campos, Raquel, bienvenidos. En esta oportunidad he querido mencionarles a todos ustedes porque es nuestro día, así que es de esa manera que debemos de recibirles en esta su casa del Colegio de Ingenieros, en este caso ahora virtual. estamos por primera vez celebrando el primer año del ingeniero agrónomo gracias a una iniciativa de los presidentes de los distintos capítulos, 28 capítulos precisamente del Colegio de Ingenieros del Perú en el 2018 se reunieron en Ayacucho muy interesados en el tema del desarrollo de nuestro agro y dentro de una de las propuestas que tuvieron era un reconocimiento para el ingeniero agrónomo, ya que pues con esto de las redes aparecen las noticias de Feliz Día del Agrónomo y precisamente no era que celebremos en el Perú, sino en otros países hermanos. Esta iniciativa lo promovieron mucho los ingenieros de los capítulos del sur y también apoyaron el Consejo Nacional lográndose así el interés de los congresistas y hacer suyo esta iniciativa que luego lo presentaron en el Congreso que fue aprobado en primera votación a votación con 113 votos y en segunda votación se decidieron que solamente era suficiente con eso y votaron 109 congresistas. Gracias a ello, el 29 de junio del 2020-2021 se publicó esta ley que ahora, gracias a ella, bueno, podemos celebrar el Día del Ingeniero el Día del Ingeniero Agrónomo y por eso yo los saludo y los felicito a cada uno de ustedes por las actividades que hacen. A continuación, con mucho gusto voy a presentar a nuestro presidente de capítulo al Ingeniero Juan Carlos que está con nosotros y lo recibimos, por favor, le doy pase voy a cerrar el micrófono para que continúe. Muchas gracias Ingeniera Marujita como usted ya lo mencionó un feliz día para todos los colegas Ingenieros Agrónomos presentes reciban el cordial saludo de nuestro becano el Ingeniero Carlos Burgos Montenegro y de la Junta Directiva que bien tengo gusto presidir como lo mencionaba Ingeniera pues ya nos tenemos un, digamos, aniversario fijo todos los 30 de junio de cada año con resolución, si no me equivoco del 14 de junio de 1921 2021, ¿no? a través de la ley 31-24-9 este reconocimiento conmemora la creación de la primera escuela teórico práctica de lo que es agricultura pues en el país y la presente ley reconoce la actividad que desarrollamos los ingenieros agrónomos a nivel nacional como profesionales que contribuimos principalmente al desarrollo del sector agrario integrando los recursos naturales técnicos, económicos y humanos a fin de generar pues alimentos que beneficien al desarrollo de la sociedad y a la vez nos desempeñamos en el campo de lo que es investigación y extensión agropecuaria de la industria agroalimentaria a nivel nacional de igual forma somos responsables de promover lo que es agricultura sostenible seguridad alimentaria conservación y protección del medio ambiente a su vez utilizamos con responsabilidad la ciencia y la tecnología cumpliendo con la sociedad trabajando en primera línea de lo que es abastecimiento para poder alimentar al mundo ya sea desde el campo la academia o todo lo concerniente a lo que es investigación dicho esto les agradezco por su participación a los presentes sobre todo pues a los ponentes al moderador buenos profesores catedráticos y también colegas y amigos muchas gracias muchas gracias a usted ingeniero Juan Carlos Bocanegra Carrasco por su mensaje y en este momento voy a presentar y definitivamente agradecer a cada uno de nuestros ponentes que tuvo a bien aceptar esta tarea en tan poco tiempo que de la invitación vamos a tener al doctor Ricardo Chavarri Flores como moderador y nuestros ponentes son el doctor Jorge Alberto Yontop Yaque el doctor Carlos Bernardo Brussone Córdoba el magister José Ovidio Ordinola Tabara y también el magister Luis Alberto Pantaleón Santa María dicho esto déjenme compartir con ustedes las labores que ellos han realizado y de la misma manera su formación el doctor Ricardo Chavarri Flores tiene su título de nuestra querida Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo su maestría en mejoramiento genético en la Universidad Agraria La Molina su doctorado en gestión universitaria de nuestra querida universidad con muchas capacitaciones y cargos también en nuestra universidad él ha sido director de escuela por periodos consecutivos y decano también de nuestra querida facultad él es investigador asesor de tesis de pregrado y posgrado ha escrito libros relacionados con la temática y si podemos unos aplausos para él y continúo con la presentación del doctor Jorge Yontop ingeniero agrónomo también de nuestra querida universidad nacional Pedro Ruiz Gallo maestría en fitopatología de la universidad agraria La Molina segunda maestría en manejo integrado de plagas de la universidad nacional agraria La Molina maestría en entomología de la universidad agraria La Molina y doctorado en agricultura sustentable de la universidad agraria La Molina él es profesor principal de la facultad de agronomía de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo profesor del posgrado de la universidad nacional de Trujillo consultor en sanidad vegetal investigador en control de enfermedades priorizando alternativas de control biológico y manejo de plagicidas agrícolas tiene publicaciones entre artículos científicos y resúmenes sobre investigación en sanidad vegetal en revistas científicas y textos universitarios muchísimas gracias doctor jorge jontov por haber aceptado y continuamos con la presentación del doctor carlos brusone el doctor carlos brusone ingeniero agrónomo de la universidad nacional pedro gris gallo magíster of size en producción y extensión agrícola de la universidad agraria la molina docente investigador disculpen disculpen ingeniero agrónomo ingresado de la un prg magíster en mejoramiento de plantas en la universidad nacional agraria la molina con doctorado en la universidad de oregon fitomejorador en la universidad en el cultivo de arroz con 39 años de actividad en costa ceja de selva y selva alta 25 años de trabajo en el instituto nacional de investigación agraria del perú como investigador y luego como director líder del programa nacional de investigación en arroz y dirigió investigaciones y actividades de transferencia de tecnología en manejo agronómico manejo de plagas y desarrollo de variedades con un postdoctorado en el programa de arroz del centro internacional de agricultura tropical SIAD a cargo del desarrollo de poblaciones interespecíficas y con nuevo tipo de plantas y de métodos selección para tolerancia a la sumersión temprana es consultor del SIAD en Perú y del Fondo Latinoamericano para el Arroz de Riego Flar en Panamá Costa Rica Guatemala y Nicaragua líder y fitomejorador del equipo que desarrolló INEA 12 variedades comerciales de arroz para costa y selva alta que ocuparon y siguen ocupando importantes áreas sembradas en el país tales como capirón apitipo la conquista tinajones mayares y la esperanza generador también de los cruces y las poblaciones y las líneas avanzadas que dieron lugar a las variedades la puntilla y capoteña desde el 2012 es el director del centro de investigación de la hacienda el potrero sac esta es una compañía privada líder en el Perú en el área de producción y comercialización de semillas de arroz siendo responsable de la generación evaluación y desarrollo de variedades de arroz incluyendo la evaluación de variedades de arroz híbrido y ha liderado dentro de esta empresa el desarrollo y liberación de tres nuevas variedades de arroz para el mercado peruano bienvenido doctor Carlos Brussone continúo con el ingeniero José Ovidio Ordinola Tabara él es ingeniero agrónomo de la universidad más cercana a nosotros la universidad nacional de piura magíster en ciencias económicas también de la universidad de piura lo logró en el 2008 su experiencia viene desde 1984 al 89 como especialista en capacitación audiovisual a pequeños productores agrarios de la sierra del sur del Perú en el proyecto especial CESPAC del Ministerio de Agricultura en convenio con la FAO y la cooperación técnica suiza del 89 al 92 director de la unidad regional Cusco del proyecto especial CESPAC del 93 al 2000 especialista en transferencia de tecnología de la estación experimental Andes Cusco de Linía del 2000 al 2008 especialista en transferencia de tecnología de la estación experimental vista florida lambayeque del 2008 al 2022 responsable de la oficina de planificación y presupuesto de la estación experimental vista florida lambayeque y del 2015 al 2022 coordinador del área de gestión de la innovación agraria de la estación vista florida lambayeque presento ahora a nuestro estimado ingeniero luis alberto el es ingeniero agrónomo de la universidad nacional pedro ruiz gallo magister en ciencias en producción y extensión agrícola de la universidad agraria la molina docente universitario en negocios internacionales especialista en agronegocio negocios y comercio exterior consultor en proyectos de inversión de desarrollo agrario y está realizando su doctorado en la misma área a quienes lo recibimos con mucho agradecimiento por estar en este momento con nosotros compartiendo sus conocimientos entonces es momento de dejar al doctor ricardo chavarri flores como moderador y estaremos nosotros prestos a ver sus mensajes que nos escriban en el chat muchísimas gracias cierro micrófono doctor buenas buenas noches con todos los presentes para mí es un gran honor participar de este conversatorio sobre un tema muy importante que en estos momentos a nivel mundial está tomando importancia antes quiero felicitar también a todos los ingenieros agrónomos presentes por celebrar nuestro día día del ingeniero agrónomo y también felicitar la iniciativa que se ha tenido del capítulo de ingeniería agronómica de nuestro colegio de ingenieros para hacer un enfoque o iniciar un enfoque ¿no? un debate una mirada sobre la situación agroalimentaria en el Perú esto se traduce en en saber que la alimentación no solo en el Perú sino a nivel mundial puede estar iniciando una crisis y esa crisis no va a ser temporal sino va a tener un un tiempo en los países a nivel de todo el mundo América Latina también va a sufrir ese impacto entonces creo yo que la iniciativa que ha tenido el capítulo de ingeniería agronómica es muy acertada porque va a abrir un debate para que se enfoque de diferentes ángulos la situación agroalimentaria maruja parece fue el audio del ingeniero Ricardo Chavarri si esperemos que se una es cuestión siempre de de la tecnología en que estamos y de la conexión si lo tenemos este doctor Ricardo adelante estamos conectados parece una falla les decía no de que esta iniciativa es muy loable porque en otros momentos me imagino que ya las actividades de este enfoque de la situación agronómica se van a dar en esta vez se concentran profesionales que tienen mucho que ver con la agronomía con la producción de alimentos para que estos se abastezcan de una manera más fluida entonces tenemos cuatro profesionales que van a hacer este enfoque considerando también que estamos a nivel internacional frente a factores que están dando cierto impacto para la producción de estos alimentos para nadie escapa el enfrentamiento post pandemia que tenemos ya el conflicto que está sufriendo Rusia con Ucrania que está generando ciertos problemas que devienen en un desabastecimiento de alimentos también ocasionado por un desabastecimiento de fertilizantes entonces todo esto a nivel mundial está creando una crisis la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura también está poniendo su voz de alerta para que se tomen todas las medidas del caso y poder paliar un poco el abastecimiento de alimentos la situación alimentaria en el Perú no está ajena a toda esta situación internacional América Latina con todos sus países tiene un gran potencial agroexportador Brasil por ejemplo tiene un gran potencial exportador América central también pero sin embargo se va a sentir ese impacto de la falta de alimentos en toda América Latina América Latina y el Caribe bien tenemos la presencia de nuestros ponentes el doctor Jorge Yontot Yaque el doctor Carlos Brusone Córdoba al magíster José Ordinó Latávara y a nuestro amigo ingeniero colega Alberto Pantaleón Santa María quienes van a enfocar este esta situación de la agroalimentación en el Perú desde su punto de vista de su actuar de su desempeño que ellos tienen en su vida profesional de una manera útil para que nosotros saquemos algunas conclusiones cada ponente va a tener un tiempo de 20 minutos al final se resolverán las preguntas que se hagan en forma directa o por medio del chat con el fin de que en el debate se dé un enfoque transversal desde los cuatro puntos de vista que me imagino va a ser de mucho interés para todos bien respetable auditorio vamos a dar inicio a las exposiciones y vamos a tener como primer ponente al doctor jorge y un top ya que colega de todos nosotros y lo dejamos en uso de la palabra jorge te dejamos para que expongas tu ponencia en este en este día en este momento bien me gustaría saber si se ve la presentación si está si está observándose jorge si está ya muy buenas noches con todos espero centrarme en los minutos que ustedes me han concedido el tema que considerado que podría ser útil para discutir comentar sobre situación agroalimentaria en Perú es la seguridad alimentaria desde la perspectiva agrícola bueno recordando el concepto de seguridad alimentaria como el derecho de todos los peruanos al acceso sostenible de alimentos sanos suficientes inocuos y nutritivos para llevar una vida sana este caso de discutir la seguridad alimentaria no es nuevo este es un caso que viene de hace muchos años especialmente en nuestro país como un país pobre donde los los pobladores los ciudadanos de menos recursos económicos son los más afectados y los están más alejados del acceso a los alimentos que realmente lo necesitan para poder nutrirse tenemos casos de pobreza y de inseguridad alimentaria y específicamente en algunas regiones como como lamba y que pues necesitan varios lugares como es el caso de incahuase alimentos requiere de disponer pues de áreas que potencialmente y operativamente nos permitan tener producción en cantidad y en calidad pero preguntémonos si nuestro país es realmente agrícola siempre nos hemos felicitado de que tenemos en algunos lugares buenas tierras hay tecnología hay agrónomos y profesionales relacionados con la agricultura pero no yo creo que no es tan cierto que Perú sea un país exclusivamente agrícola si lo vemos por la parte del área cultivada vean ustedes que de ciento veintinueve millones de hectáreas a ciento veintinueve millones apenas apenas siete punto seis millones tienen capacidad para cultivar eso aproximadamente es el seis por ciento es un área muy pequeña es un área insignificante el resto del área tiene otra actitud como para pastos forestales tierras de protección pero el área más importante que es la requerida para producir alimentos es justamente el área que tiene capacidad para la agricultura y ni siquiera las siete punto seis siete punto seis millones de hectáreas son utilizadas sino apenas cinco punto cuatro millones de hectáreas de hectáreas que por ejemplo para países como como Brasil solamente en soya siempre más de veinte tonel veinte bolivia siempre más de un millón de hectáreas de de soya diríamos que prácticamente no tenemos una gran área para hacer agricultura si a eso le sumamos por ejemplo la naturaleza de las de las tierras costa de ser suelos pobres en gran parte con problema de un avión lo que vamos a ver a lo largo son montañas rocosas y si bajamos a a ver los suelos tenemos suelos que que muchos problemas no actos para la agricultura los de mucha pendiente suelos ácidos suelos pobres en nutrientes etcétera y en la selva grande de esta es inhóspita gran parte no es explotada como debe de ser obviamente de manera al cambio climático aquí solamente les muestro un caso por ejemplo en maíz una plantación de maíz más o menos de cien hectáreas arrasada por una bacteriosis que se presenta actualmente por el incremento de la de la temperatura lluvias eventuales que favorecen bien espero que me sigan escuchando parece que se interrumpió temporalmente mi conexión si le escuchamos doctor estamos muy bien si es es cuestión del sistema muchas gracias estoy tratando de pasar esto a ver un ratito bueno espero que se siga viendo todavía hay que compartir le vemos a usted todavía todavía la presentación algo pasó voy a arreglar esto no demoro nuevamente presente nada más se ve aún no doctor no todavía doctor vemos este su si la cámara ajá si con calma doctor no hay problema ya algo pasó acá bueno doctor le sugiero cuando comparta este pues apague su cámara porque ahí conviene hay un conflicto ahí siempre un momentito por favor estoy tratando de de encontrar la el aula el aula virtual pero calma a nuestro querido auditorio le creo que voy a entrar de nuevo si está bien doctor le esperamos está bien mejor ya 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 no sabe no me avisan si se ve Marujita se ve la presentación se ven sus archivos se ven sus archivos hay que abrir abre su PPT ya lo tengo abierto pero parece que no lo ven ya se ve ya se ve solamente pantalla completa y ya continuamos doctor se ve pantalla completa excelente doctor adelante ya gracias bueno entonces decía pues que hay una serie de adversidades que no nos permiten hacer una agricultura que nos conlleve a una mayor producción de alimentos pero también hay que considerar la tenencia de la tierra nuestros agricultores adolecen muchas veces de organizaciones de asociaciones que son débil y hay poca opción a reunirse y comprar por ejemplo áreas grandes yo creo que esto además más que podrían en parte exportar la la todavía tenemos predominancia de la agricultura de subsistencia una agricultura que demanda de mucho apoyo especialmente tecnológico pues hace muchos años el el soporte técnico tanto en tecnología como en semillas de parte del estado necesitamos creo yo reactivar todas estas políticas de agricultura para poder producir más alimentos ¿cómo podemos producir más alimentos? pues gracias a Dios a pesar de que somos un país con un área agrícola muy pequeña en relación a otros países tenemos una biodiversidad bastante grande por ejemplo en la región andina permiten asegurar alimentos al menos para poder proveer de estos a los pobladores de la región andina y parte de ellos que viene para la costa necesitamos mejorar la sobradiligación y hacer más sobradiligación yo creo que esta es una prioridad ante una creciente población en nuestro país necesitamos ampliar la frontera agrícola más que todo por las vías de irrigación porque por otras formas como es el mejoramiento de suelo suelos agro más sería a través de esta de esta vía de poder hacer este reservorios necesitamos pues poner en práctica asistencia técnica que se derive de los trabajos de investigación que hagamos y por eso necesitamos fortalecer a las universidades a los centros de investigación como el INEA y recibir el apoyo también de los centros internacionales en la medida que estos puedan desarrollar ciencia y tecnología acorde con nuestras necesidades eso va igualmente para la selva necesitamos fortalecer a la agricultura familiar nos hay que reconocer y dar gracias que realmente en nuestro país quienes nos alimentan son los pequeños productores que hacen la llamada agricultura familiar tengo que ser honesto que la agricultura mayor la agricultura de gran escala la agricultura de exportación realmente no se identifica con la seguridad alimentaria no se identifica con el hambre porque casi todo casi todo lo que se puede producir a través de estas empresas todo va hacia afuera entonces hay que felicitar a los campesinos que son más o menos dos millones y medio que trabajan para producir alimentos que quedan acá en el mercado nacional decía de que hay que también aprovechar hay que tener convenios con los centros internacionales de investigación por ejemplo en el caso nuestro tenemos aquí el centro internacional de la papa hay que reconocer la contribución de este centro que ha trabajado y sigue trabajando muchos años en el desarrollo de el cultivo de papa y de otras a la rancha y a otros problemas fitosanitarios tal vez el precio de la papa no sería de tres soles el kilogramo como lo está en este momento de crisis sino quizás un kilogramo de papa costaría unos seis a ocho soles cómo podemos incrementar la producción con menos fertilizantes considerando que estamos en una crisis de fertilizantes pues ya se está haciendo esto aprovechar las materias orgánicas no solamente como abonos orgánicos contribuyen al mejoramiento de los suelos el aporte de trientas bien sirve con la con la con la natural gran y fertilizan el nitrógen ponen a disponibilidad el fósforo y otros microelementos porque también continuar y masificar la producción muy conocida muy bien todo eso de los nutrientes que vienen de los Gracias. Gracias. Gracias por su esfuerzo para alimentar al mundo y cuidar el medio ambiente, deseándoles los mejores éxitos y para bienes en su vida profesional y personal. Nuestro agradecimiento al presidente del capítulo de Ingeniería Agrícola y el saludo para todos ustedes, ingenieros agrónomos. Gracias. Tenemos artículos. El primer artículo, ya lo tenemos con nosotros al doctor Jorge Yontó. El primer artículo dice reconocimiento de la profesión. La presente ley reconoce la actividad que desarrollan los ingenieros agrónomos a nivel nacional como profesionales que contribuyen principalmente al desarrollo del sector agrario integrado. Muy bien, ahí ustedes lo tienen. Doctor, ya lo tenemos con nosotros nuevamente. Estamos viendo su presentación. Gracias, Marujita. Realmente yo siempre estoy bien con el internet, pero algo está pasando hoy día. Bueno, permítame continuar. Entonces les decía que la deficiencia de fertilizantes puede suplirse en parte por otras fuentes como los bioles, las materias orgánicas, microorganismos que son aportadores también de nutrientes, bacterias como pseudomonas, bacilos que fijan nutrientes. Igualmente las micorrisas que protegen a las raíces y les dan también nutrientes. También para terminar, creo que es bueno que comentemos que no solamente es preocupación disponer de alimentos, sino también las empresas agroexportadoras para que parte de la producción sea también vendida aquí en Perú. y no todo se vaya afuera. No creo que es justo que tengamos esta situación como se está mostrando en estas figuras, en estas dos fotografías o la figura que está al lado derecho. No solamente debemos ser productores de baterías primas y enviarlas afuera, sino gran parte de esta también debe de quedar acá. No estoy hablando de que las empresas agroexportadoras nos regalen. No, eso no. Paternalismo no, paternalismo no, pero que sí puedan dejar parte de la producción a precios modos para que en convenios con el Estado, con el gobierno, con las autoridades, puedan también los peruanos ser beneficiarios de esta producción. También hay que abogar por la calidad. Es un caso, por ejemplo, de la buena calidad que se puede ver en los productos en países desarrollados y lamentablemente todavía tenemos esta situación de calidad en nuestro país. Esta situación de calidad, por ejemplo, en un mercado popular donde se estuvo vendiendo mangos e increíblemente en los mal llamados supermercados todavía tenemos alimentos de pésima calidad en frutas. Por ejemplo, vean ustedes esa calidad de las naranjas, ¿no? Vean ustedes esta calidad de las papayas llenas de hongos. Yo creo que ya ese es un insulto a la pobreza de todos los peruanos. No puede ser esto. Creo que todos entendemos lo que significa una fruta hongueada que tiene hongos como aspergilos que produce afrotocinas y las afrotocinas son potentes venenos. No podemos ver en un mal llamado supermercado estos tubérculos llegaron podridos. Ahí se mantienen las personas que van a comprar, manosean todos los tubérculos, les dan vuelta y dejan lo que creen que está peor. Aquí vemos un tubérculo lleno de gusanos, evidentemente lleno de gusanos, lleno de larvas de moscas, de la mosca común. Un tubérculo que estuvo podrido y todas estas moscas ovipositaron y la gente no dice nada. Los dueños del supermercado no dicen nada. Esto se ha convertido en una normalidad. Esto no podemos tolerar. Yo creo que dentro de lo que es seguridad alimentaria tenemos que exigir alimentos de buena calidad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y luego después has hecho un enfoque de la situación, cómo se muestra algunas frutas en el mercado. Bien, vamos a continuar. En este momento vamos a presentar al doctor Carlos Brussone Córdoba, quien actualmente es un investigador en la Hacienda El Potrero, para que también nos haga llegar a su posición acerca de la situación agroalimentaria en el Perú. Carlos, tienes la palabra para presentar tu ponencia. Muy bien, gracias. No sé si me escuchan. Perfectamente, doctor. Bien. Voy a colocar mi presentación. ¿Se aprecia ya la presentación? Sí, 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 se está apreciando. Claro, sí. Ok. Bueno, este. Con las disculpas del caso, por el corto tiempo, para hacer que es importante discutir estos temas, ¿no? En la medida de, sobre todo, de nuestras, de nuestra área de trabajo, ¿no? Bueno, la agricultura, aquí en el país, ha sido una de las actividades que se han mantenido, digamos, a pesar de los problemas de la pandemia, ¿no? Porque, si bien es cierto, en estos momentos estamos hablando y nuestra preocupación, principalmente en el sector agrario, está centrada hacia la escasez y el precio, digamos, alto que están. Sin embargo, realmente estamos viniendo de una crisis en el país y en el mundo, ya de hace más de dos años, por causa de esta pandemia que todavía no nos deja del todo. En ese sentido, afortunadamente, la agricultura ha sido uno de los baluartes a nivel mundial y en el Perú, en el Perú en particular, el campo no ha parado, ha seguido produciendo. Eso nos ha permitido, lógicamente, poder enfrentar este problema de la pandemia en una forma, por lo menos para que la situación no se haga más grave, ¿no es cierto? El campo ofrece una gran cantidad de trabajo, ¿no? Es una fuente de trabajo muy importante y el hecho de que se haya mantenido en actividad, pues, en alguna manera ha aligerado los problemas económicos en el país. Entonces, no solamente la producción para el mercado interno, también si vemos las cifras del 2021, vemos de que hemos mantenido, digamos, unas exportaciones importantes que ha hecho de que nuestra balanza comercial siga siendo positiva en este aspecto, ¿no? Como decía, una de las preocupaciones actuales es el tema El tema de los costos de producción ligados principalmente al elevado costo de los fertilizantes. Lo vemos en el caso del arroz que, digamos, la intención de siembra se redujo, ¿no? En la última campaña, del 2021 al 2022, estamos hablando de la campaña que termina en agosto y que comienza, perdón, que comienza en agosto del 2021 y que termina en julio de este año. Hay un retroceso, por ejemplo, hay un retroceso, por ejemplo, en arroz de un 3.4%, en cebolla, aunque muchos otros cultivos, digamos, las intenciones de siembra superaron las intenciones de siembra de las cinco campañas anteriores. Sin embargo, cuando ya vemos el área realmente ejecutada, el área realmente ejecutada, vemos que prácticamente en todos estos ocho cultivos considerados principales, el área ejecutada ha sido inferior al área, este, a la intención de siembra, ¿no? En el caso de arroz, 221.000 hectáreas contra 244.000, en el caso de papa, 277.000 frente a 279.000 y así, etcétera, etcétera, podemos ver en todos los casos. Que no se han cumplido las intenciones de siembra y hay, digamos, se han dejado de sembrar, digamos, en la mayoría de cultivos áreas que afortunadamente no son, no son, digamos, este, tan grandes, pero que de cualquier forma sí nos indican de que las expectativas que tuvieron los agricultores, no sé, podemos ver en este gráfico, este, la comparación frente a, frente a los años anteriores, ¿no? Frente al promedio de las cinco campañas agrícolas anteriores, en arroz, en papa, en maíz amarillo duro, maíz amarillo duro, maíz amarillo, choclo, quinoa, cebolla y frijol. Ya este es, este es avance de siembras en miles de hectáreas. bueno hay la mayoría de los cultivos el área es ligeramente inferior a como decía a la intención de siembra aunque en algunos como por ejemplo en papa es superior al promedio de las cinco campañas anteriores y creo que ese es el único caso nosotros vemos más bien una reducción en el caso del maíz inclusive es inferior al promedio de las cinco años anteriores en este cuadro podemos apreciar superficie sembrada y vemos que hay una reducción de un 0.2% a nivel nacional no es tanto afortunadamente pero en alguna medida esto nos puede llevar algunas algunas evasiones de residuos en algunos productos y para el arroz que es mi área de digamos de experiencia vemos que a nivel mundial se mantiene en crecimiento los principales países productores como China India Indonesia etcétera no podemos ver aquí en este cuadro en que se ha mantenido elevando producción no pero en la mayoría de los países observamos un un crecimiento los dos los dos últimos años en cuanto al consumo doméstico sigue creciendo a nivel mundial también lo vemos en los grandes países consumidores China el 90% del arroz mundial se produce y se consume en Asia y vemos que el consumo sigue creciendo como una respuesta tanto al crecimiento de la población como en algunos países hay un crecimiento del consumo como por ejemplo en Estados Unidos en que hay un crecimiento lento pero sostenido del consumo de arroz a pesar de la pandemia recalco se ha mantenido el crecimiento tanto en la producción como en el consumo de este importante cereal y lo mismo sucede o ha sucedido en el Perú vemos los datos de las dos últimas campañas 2.525.000 toneladas en la campaña 2019-2020 y 2.550.000 toneladas en la campaña de 2020-2021 y estos son datos de abril o sea todavía no están terminados pero recogen las principales digamos ya cosechas existe un gran nivel de existencias a nivel mundial China es la que lidera bueno es un gran consumidor también es un gran importador pero por seguridad almacena importantes existencias de este cereal y vemos que las existencias se mantienen también en un nivel alto aunque no tan alto como en el 2016-2017 en que superaron los 11.000 millones los niveles de existencia todavía son relativamente altos en cuanto a las exportaciones el mercado el mercado internacional de arroz no es uno de los más grandes es muy pequeño comparado al mercado internacional por ejemplo del maíz amarillo duro o de la soya o del trigo pero sin embargo este mercado prácticamente se ha duplicado en los últimos 20 años ¿no? hace hace 20 25 años hablábamos de un mercado que estaba alrededor de los 25 este millones de toneladas y ahora estamos hablando de un mercado de que supera las 45 millones de toneladas los principios India ha pasado a ser un exportador importante de 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 arroz superando a a Tailandia que que era el principal exportador mundial y lo fue durante muchos años pero ya países como Vietnam han igualado y en algunos casos superado a Tailandia y este la India pues sus grandes incrementos tanto en área dedicada al cultivo como en sus incrementos en rendimiento le han permitido tener eh eh grandes excedentes que está este ofreciendo a nivel mundial si bien es cierto estamos hablando de de baja calidad relativamente ¿no? entonces podemos decir que este el mercado internacional de la del arroz este se mantiene activo eh sigue eh creciendo ¿no? aunque los niveles del 2016 2017 pero de embargo eh tiene ventajos en Perú también exporta una pequeña cantidad no sé unos pocos altas este o quizás un poco menos se llegaba hasta exportar de 180 mil toneladas este en la nueva ¿no? en este cuadro perdón en este gráfico vemos estimados de producción y consumo mundial vemos que la tendencia sigue siendo posible como vemos hay una tendencia que continúa digamos tanto en la producción una cada vez menor ¿no? una brecha cada vez menor entre la producción todavía se está se ha acercado mucho a la producción sobre todo en los dos últimos las dos últimas campañas bueno el arroz en el Perú es es un muy importante nuestra dieta como todos sabemos aporta aproximadamente el 19% de las calorías que consumen los peruanos e increíblemente hasta el 15% de las proteínas que consumimos si bien es cierto que no somos unos grandes consumidores de proteínas por eso es que el aporte del arroz dado el alto consumo per cápita es considerable en estas áreas el consumo per cápita aparente es aproximadamente 65 kilos de arroz pilado anual podemos decir que somos autosuficientes en producción arrocera aun cuando aun cuando este también importamos arroz también exportamos arroz si bien la exportación legal es apenas de unas 80 mil toneladas se estima que por lo menos unas 100 mil toneladas más salen del país en forma informal que es casi equivalente a lo que últimamente estamos importando el arroz es un gran generador de empleo da empleo aproximadamente a 180 mil personas y genera entre el 8 y el 11 por ciento el valor bruto de la producción agrícola agropecuaria perdón el arroz en el 2021 contribuyó con el 11.5 del valor de la producción agrícola nacional podemos ver en este gráfico la producción mensual de arroz que se concentra generalmente entre los meses de abril mayo junio julio y aquí podemos comparar los rendimientos perdón la producción de el 2021 frente al 2020 y vemos que es que es muy similar aunque digamos se ha desplazado ligeramente un poco más tarde digamos así sobre todo lo vimos en junio y julio por un problema de disponibilidad de agua y un tema climático pero los niveles de producción fueron ligeramente superiores al año anterior podemos ver podemos ver una comparación de cómo ha venido evolucionando la producción en la superficie cosechada de arroz en los últimos 10 años y vemos de que la producción se ha mantenido en los niveles anteriores digamos ligeramente superior en el 2021 que en el 2020 y en el 2020 superior al 2019 y la mientras que la superficie dedicada al cultivo se ha mantenido más o menos estable en los últimos tres años en otras palabras esto nos indica que los rendimientos han mejorado hemos tenido mejores rendimientos en los últimos tres sobre todo en los últimos dos años a pesar de la pandemia y los problemas también de costos que ya vienen desde el año pasado porque se acordarán ustedes de que hubo el problema de la escasez en contenedores y los altos costos de los fletes entonces todo eso ya comenzó a agravar o a elevar muchos costos y lógicamente incidió en los costos de producción del cultivo no solamente a través de los fertilizantes también otros agroquímicos etcétera vemos que los rendimientos se mantienen saludables digamos así en el cultivo de la rosa hay un crecimiento se mantiene ese crecimiento que no es digamos un crecimiento tan dramático pero es constante y lo podemos ver y lo hemos venido viendo a través de los últimos en los últimos treinta años un crecimiento un crecimiento constante de de los rendimientos lento pero constante lo el tema de el tema de los costos de producción lógicamente inciden sobre los precios aunque no en la misma medida ¿no? vemos por acá los precios del dos mil veinte del dos mil veintiuno precios en chacra comparados digamos este considerar si nosotros consideramos los la elevación de los costos de producción que estimo está alrededor de un de un veinte de un quince a veinte por ciento yo creo de que no el costo o el perdón el precio con que se está vendiendo actualmente el arroz cáscara no no está no está todavía no se condice con la con el nivel de elevación de los costos de producción ¿no? Aquí tenemos datos de Minagri de enero uno veintiséis comparativamente a los datos del del dos mil veintiuno uno catorce y el dos mil veinte uno uno cero dos aquí podemos ver estos son datos este hasta hasta mayo ¿no? y los precios del arroz importado que como como pueden ver siempre es superior al precio de los del arroz nacional acá está el precio del arroz este este es el extra aquí está el corriente y aquí es el precio del arroz superior ¿no? se se mantienen por ejemplo en el caso del corriente es muy similares a los precios del dos mil veinte en el caso de del del superior también muy 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 similares a los precios que se alcanzaron en el dos mil veinte por estas épocas en el caso del extra igual inclusive ligeramente por debajo del precio que que tenía el arroz en el dos mil veinte por estos meses el arroz importado si se ha elevado un poco ¿no? está un poco por encima a los valores del dos mil veinte y del dos mil veintiuno lógicamente este la elevación de los costos de producción los fletes y todo esto afecta afecta a todo el mundo y es así que podemos ver los precios internacionales el arroz es uno de los de los de las materias primas que está respondiendo más lentamente a los problemas de costos de producción y a la subida de los de los fertilizantes podemos ver efectivamente una subida de comparamos este aquí desde enero del dos mil veintidós ¿no? hasta mayo hasta junio se mantiene está subiendo paulatinamente el costo del arroz ¿no es cierto? pero si lo comparamos por ejemplo en el dos mil veinte se llegó a a a vender estamos hablando de un arroz con quince por ciento de partido FOP de Tailandia ¿no? se llegaron a a a a a a a a a dólares la tonelada ¿no? de cualquier forma este hay un incremento de los de del precio en relación a finales de del año pasado aunque sin llegar todavía a los precios que tuvo el arroz a principios del dos mil veintiuno ¿no? eh no sabemos qué tanto va a seguir subiendo esto pero este definitivamente los ya ya se ya se está observando una respuesta de los precios internacionales del arroz a los altos costos de producción bueno ya hemos visto estos son en este cuadro son datos de esta semana de del Ministerio de Agricultura 125 el corriente el saco de 49 kilos superior 129 el despuntado 130 y el extra 134 80 casi 135 soles frente al saco de 50 kilos de arroz uruguayo a 190 soles el saco de 50 kilos las importaciones de 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 arroz en este en este año son menores que las del año pasado ¿no? podemos observar que a excepción de enero en febrero marzo abril mayo y en junio este las importaciones han sido inferiores este año que las observadas el año pasado como siempre la gran el ya desde el año pasado venimos observando de que claramente digamos Brasil está desplazando a Uruguay como el principal abastecedor de arroz importado ¿no? este 65% del arroz importado proviene de Brasil y un 34% del Uruguay ¿no? hasta hace dos años Uruguay las cifras eran a la inversa ¿no? el arroz uruguayo más del 60% frente a arroz brasileño y de otros destinos ¿no? bueno lo que hasta aquí lo que podemos ver es de que si bien hay una reducción en las áreas este arroceras estamos hablando probablemente de unas 40.000 hectáreas ¿no? todavía lógicamente este año estamos en mitad de año pero aparentemente como va como vamos actualmente estaríamos hablando de alrededor de unas 40.000 hectáreas probablemente menos de arroz que estemos sembrando y cosechando este año ¿no? los precios vemos que han subido ligeramente pero no no hay digamos una subida tan dramática todavía de los precios del arroz aunque aunque ya a nivel de los gremios hay una hay una mayor presión hacia la subida del precio ¿no? sin embargo en esta campaña digamos de costa digamos el precio no ha subido tan tan significativamente lógicamente este desde mi punto de vista los problemas en el Perú no desde el punto de vista en el sector agrario no están tanto por el lado de de la producción ¿no? sino probablemente están más por el lado de la situación económica ¿no? ya el año pasado la FAO alertó que siete de cada diez distritos en el Perú registran problemas de inseguridad alimentaria y que en un solo año de pandemia este es este es una una noticia que salió el año pasado el Perú retrocedió una década en los niveles de pobreza y desnutrición ¿no? miren aquí en el Perú este si observamos las cifras aquí tenemos un un problema realmente de alimentación ¿no es cierto? que por ejemplo en el 2005 ¿no es cierto? la la ingesta de energía era de mil quinientos setenta y seis kilocalorías mejoró ligeramente en el 2017 2018 ¿no? este pero gran parte de esto proviene de carbohidratos ¿no? una en menor proporción proteína y menor proporción el tema de engrasa ¿no? en estos son datos de la ingesta de energía proteína y grasa en adultos y podemos ver de que la ingesta de energía no cubre las necesidades de los adultos en casi el cuarenta y siete por ciento ¿no? solamente cubre en un veintisiete alrededor de un veintiocho por ciento y hay un veintiséis por ciento que cubre en exceso de un exceso de ingesta de energía ¿no? pues de un sector de la población pero un importante sector de la población de un casi un cuarenta y siete por ciento no consume suficientes alimentos que le proporcionen energía en cuanto a proteína afortunadamente la gran mayoría si cubre sus necesidades de proteína pero hay un trece punto cuatro por ciento que no cubre sus necesidades de proteína y en cuanto a las necesidades de grasa hablemos de que un cuarenta por ciento no cubre sus necesidades de grasa un cincuenta y cinco por ciento si las cubre y en exceso hay cinco punto seis ¿no? bueno esto nos da un poco la idea cómo estamos en cuanto a la ingesta de alimentos ¿no? de los adultos y esto no y esto me lleva a mí y aquí termino a que mi mi comentario aquí es que si bien es cierto tenemos estamos pasando una crisis en el sector agrario por el tema de costos de producción ¿no? y que lamentablemente hay mucha capacidad de negociación de de los agricultores para trasladar esos esa elevación de los costos de producción hacia el producto final ¿no? sin embargo me parece a mí que los principales problemas desde el punto de vista agroalimentario en el país son más de acceso a a los alimentos ¿no? por un problema de tipo económico ¿no? porque la economía del país los costos los precios de de los alimentos en general han subido el costo de vida ha subido y lógicamente las familias de menores recursos están pasando con mayores problemas para poder acceder a los a los productos que 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 el agro ofrece y y con este con este comentario terminaría mi presentación gracias por la invitación gracias doctor carlo brusone su exposición ha sido respaldada por las estadísticas que se han presentado y vamos a dar paso al magíster jose ordinó la tábara que su eh lugar de trabajo es el inia magíster buenas noches doctor buenas escuchan si si escucho ok ya podría iniciar este ingeniero ok eh tratando de sintetizar para estar comprendido dentro de los veinte minutos que estamos dando a cada uno al inicio si doctor comprendido gracias bueno buenas noches en primer lugar mi agradecimiento a los organizadores de este foro de seguridad alimentaria en el perú eh y mis felicitaciones a los colegas por celebrarse el día del ingeniero agrónomo eh la seguridad alimentaria en el perú está regida por la ley treinta y uno treinta y uno cinco que como ya dijeron los anteriores ponentes es el acceso físico económico y sociocultural de toda persona en todo momento a alimentos suficientes y nutritivos que puedan pues satisfacer sus necesidades nutricionales eh esto también tiene relación con la soberanía alimentaria que el perú o el gobierno peruano tiene el derecho de desarrollar sus propias políticas y sus estrategias de producción distribución y consumo de alimentos que garanticen pues el derecho a todos los pobladores del país a una alimentación sana y nutritiva respetando la biodiversidad cultural y de y de sus productivos de los espacios rurales eh entre los lineamientos que que rigen esta esta norma esta ley encontramos el el de promover la investigación científica tecnológica y productiva tanto pública como privada en materia de agricultura ganadería en forestales en pesca y en el manejo de sostenible de los recursos naturales así también este el estado alienta una producción de alimentos sostenibles y diversificados incentivando pues la productividad y la y el manejo de las plagas y conservando los recursos naturales eh como todos sabemos el perú es un país mega diverso tiene una alta diversidad ecológica de clima contamos con ochenta y cuatro climas que de las ciento diecisiete que existen en el mundo esto nos da una gran desventaja frente a a otros países eh asimismo contamos con una gran superficie de bosques en américa latina después de brasil ocupamos ese segundo segundo puesto y en y a nivel mundial un cuarto lugar y poseemos pues un trece por ciento de los bosques tropicales amazónicos así así también tenemos ventajas en que contamos con once ecoregiones y tenemos una alta diversidad de ecosistemas esto esto nos permite pues tener una una gran biodiversidad eh tanto en flora como en fauna así tenemos que en flora calculamos unas veinticinco mil especies casi el diez por ciento del total que existe en el mundo somos el quinto país en el mundo en número de especies y el primero en número de especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la población alrededor de cuatro mil cuatrocientas especies esa es una de las nuestras grandes fortalezas que tenemos en lo que concierne a flora y en lo que es fauna también tenemos una gran cantidad de especies de peces en aves en anfibios y en mamíferos eh pero vemos que si ponemos nos ponemos a pensar en en el total de la superficie de la tierra observamos que solamente el tres por ciento de la superficie se usa como terreno cultivable y de este de este tres por ciento solamente el cero punto cinco por ciento se puede usar para cultivar alimentos por ello la tierra en esta en estos momentos se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso y más adelante vamos a ver por qué eh tenemos grandes retos o o problemas que se han presentado en los últimos años como son el incremento de los gases de efecto invernadero la presencia de un cambio climático con el aumento consecuente de la temperatura y la disminución del agua tenemos este un incremento incesante del aumento de la población tanto en el mundo como en el Perú eh por otro lado vemos que las inversiones que son utilizadas en investigación y desarrollo cada vez son menores y a la y a la par de que al aumento de la población vemos que la el área agrícola se va reduciendo y a esto se suma la presencia de la del COVID que se presentó en los años veinte veintiuno todos estos factores nos están conllevando a una inseguridad alimentaria o nos pueden conllevar a una inseguridad alimentaria si es que no ponemos los 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 remedios necesarios o la las acciones necesarias para poder corregir estos fenómenos que se vienen presentando últimamente los retos es al al incremento de la población nacional tenemos que nos vemos obligados a la producción a producir la suficiente cantidad de alimentos para poder este satisfacer la demanda de alimentación de la población y a la par también debemos considerar de mantener las condiciones ambientales y el y tener en cuenta los factores adversos del cambio climático considerando una producción de agricultura sostenible es necesario pues tener en cuenta los factores tanto sociales como los económicos y los ecológicos para contrarrestar esto observamos que la investigación y la innovación en el sector agrícola desempeña un papel fundamental en la mejora del desarrollo y en elevar la producción y productividad en la agricultura sobre todo pensando en lo que dijo uno de los ponentes que me antecedió en que el Perú según él no era no era agrícola debido a que presentaba pocas áreas de terreno para ser dedicadas a la agricultura si nosotros comenzamos a analizar la agricultura peruana en la actualidad vemos que existe una gran agricultura que más o menos alcanza un 10% y es la agricultura de agroexportación y un 90% que es de pequeños de pequeños agricultores lo que ahora le estamos llamando la agricultura familiar y aquí dentro además de los pequeños productores también consideramos a los medianos y aquellos agricultores que en caso de sierra o selva son los agricultores de subsistencia o en otras palabras aquellos que solamente se dedican a hacer agricultura para el alto consumo y muy pocos remanentes van hacia el mercado ya hemos dicho que el Perú es un país mega diverso tiene en miles de hectáreas la sierra es el espacio que tiene mayor cantidad de hectáreas con un 46.2% la selva con un 30 y la costa con un 23.7% pero cuando lo comparamos estos datos de superficie agrícola con la cantidad de población vemos que la cosa es al revés en la costa tenemos un mayor número de población y en las otras dos regiones el número es menor con relación a la costa si analizamos la problemática de los pequeños productores agrícolas en el Perú vemos que carecen del acceso a semillas de calidad no tienen asistencia técnica para el manejo productivo de sus cultivos no tienen acceso al crédito son individualistas existe mucho minifundio en el país sobre todo en la sierra no tienen información de precios y de mercado y la tenencia de la tierra muchas de ellas sin título de propiedad esto ocasiona al final que tengamos bajos niveles de productividad a nivel de la actividad agrícola en el Perú en cuanto a la semilla certificada vemos que de todos los cultivos que más o menos se siembran en el país el arroz es el que más utiliza semillas certificadas seguido del maíz y los cultivos como los granos andinos la quinoa o la cebada el porcentaje de uso de semillas de calidad casi el mínimo y no alcanza en algunos casos ni el 1% esto significa que el productor agropecuario o el pequeño productor solamente usa semilla que es obtenida de sus propias cosechas por otro lado yo les decía que la población aumenta y la producción de alimentos disminuye esto se vio en los años ya 1700 cerca al siglo XVIII y fue estudiado por Thomas Malthus quien pues con su teoría Malthusiana decía que si esto continuaba así en el transcurso del tiempo se iba a producir una catástrofe por la por la alimentación por el incremento de la población y por la escasa producción de alimentos pero toda esta teoría se cayó gracias al avance tecnológico de los años de los siglos XVIII XIX con el avance de la tecnología y el mejoramiento en la producción y el incremento de los rendimientos ¿no? Otro de los problemas que tenemos en el país es la población como lo dije anteriormente de acuerdo a datos del INEI se dice que al año 2018 ya éramos 31 millones de habitantes y al año 2022 estamos alrededor de los 33 millones por otro lado dicen que el aumento de la población al año 2030 sería más o menos de 11 millones lo cual nos daría un dato de 40 a 45 millones al 2030 y que a partir del año 2050 es probable que este incremento de la población comience a disminuir pero ¿cómo solucionamos este problema del incremento de la población versus la reducción de la tierra agrícola que se viene dando no solo en el país sino también en el mundo? Entonces nos quedaría como retos aumentar el área cultivada eso significa que en el caso peruano y si hablamos específicamente de la costa sería de utilizar nuestros desiertos que aún los tenemos en estado eriazo pero para ello sería necesario obras de irrigación urgente para poderlos cultivar el otro la otra estrategia sería el uso de la innovación tecnológica o nos quedaría una tercera que es la importación de alimentos pero como estamos viendo en la actualidad a diferencia de 20 o 10 años atrás la importación de alimentos cada vez es más más cara por efecto del costo de los transportes y todo ello conlleva a que esta esta estrategia sería un poco muy menos probable de hacer que las anteriores el INEA como organismo técnico del MILAGRI tiene el objetivo de favorecer al desarrollo de la innovación tecnológica agraria nacional consolidando el sistema nacional de innovación agraria a fin de incrementar los niveles de competitividad de los pequeños y medianos productores del país en la actualidad cuando observamos los rendimientos de cada uno de los principales cultivos que tenemos en el país vemos que estos rendimientos son muy inferiores en el caso del maíz amarillo duro por ejemplo el rendimiento promedio nacional no supera las 6 toneladas por hectárea en el caso del arroz estamos entre las 8, 9 o 10 toneladas por hectárea y eso si el área utilizada en la parte agrícola se reduce cada vez más por múltiples factores además del incremento de la población el área también se reduce por el mal uso que le estamos dando al suelo sobre todo en la costa norte la salinización cada día avanza más en otros lugares la misma deforestación también viene causando problemas en los suelos la innovación trasciende más allá de la investigación tecnológica porque incluye la articulación con los mercados la articulación con el entorno social la gestión de los procesos de generación y difusión de tecnologías así como la organización que es necesaria para vincular a los pequeños productores con la cadena de valor y así también con las cadenas de información que a la fecha un poco el agricultor no tiene acceso a esto es importante que la agricultura como cualquier actividad económica debe pensar debe realizarse pensando en el destino final o sea el destino final que van a tener los productos salidos del campo hacia los usuarios o consumidores finales se debe tener en cuenta la demanda que existe por estos productos para producir y no poder sobre ofertar lo cual pues nos va a implicar que los precios caigan y eso no va a favorecer a los productores mucho menos a los pequeños productores agropecuarios del país el incremento de áreas agrícolas bajo irrigación en el Perú existe en ya este alianza público-privadas con grandes sistemas de irrigación como la tercera etapa por ejemplo de irrigación de Chavimochi que nos permite utilizar las arenas de los desiertos en la libertad o la construcción de reservas de agua de palo parado para almacenar agua del río Santa e irrigar unas 60.000 hectáreas de tierra desértica en la libertad estas obras de irrigación generalmente necesitan inversiones y tienen que ser de parte del Estado para poder brindar o poder aprovechar estas áreas que aún todavía no vienen siendo utilizadas en la agricultura peruana el gobierno debe considerar de igual manera la realización de la investigación pública a través de los INEAS o a través de las universidades públicas y así también además de la investigación realizar la transferencia de tecnología de los sectores públicos y privados para fortalecer el sistema nacional de innovación agraria nuestra capacidad para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los sistemas de producción agroalimentaria depende de que adquiramos un conocimiento más profundo de los vínculos entre los insumos para la innovación y sus resultados y de las vías de difusión en el sector también es necesario y urgente una convergencia entre la biología la agronomía la ciencia vegetal y animal la digitalización como técnica y la robótica para que lo cual está transformando las cadenas de valor agrimentarias en el mundo y esto es importante para asegurar los alimentos que la población está necesitando de otro lado los avances que se vienen teniendo en la genética en la nanotecnología y en la biotecnología han demostrado pues que son capaces para lograr resultados muy rentables y de calidad para aumentar los ingresos agrícolos de los ingresos agrícolas esto claro está que en el país tenemos que poco a poco ir implementando estos avances tecnológicos para ir mejorando los rendimientos sobre todo de los cultivos que actualmente tenemos en el país las tecnologías digitales es otro de los temas que nos debemos poner mucho mucho énfasis pues están transformando el sector agrario con su gran potencial para impulsar la productividad la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agraria estas estas tecnologías que ya se vienen dando en algunas instituciones como INEA por ejemplo en el uso de drones en vehículos autónomos en tecnologías de teledetección y en sistemas de información geográfica que van a permitir que nuestros investigadores puedan obtener sus resultados de investigación en el menor tiempo posible como se venían haciendo en años anteriores el uso de sensores y robots sobre todo los sensores ya es una técnica que en la costa norte del Perú ya se viene utilizando y que es necesario irlo masificando ya a nivel de medianos productores que tengan acceso a estas tecnologías para que de esta forma vayan mejorando sus rendimientos en sus cultivos o en la agricultura que ellos desarrollen es necesario el desarrollo de ecosistemas de innovación agrícola mas productivos mas eficaces y que sean sostenibles todos necesitamos que estos ecosistemas de innovación alimenten al mundo en los años venideros para todos es conocido que muchos de estos ecosistemas se vienen perdiendo como producto del mal uso que venimos dando sobre todo en los en el trabajo agrícola de los terrenos y es importante que si no queremos que la naturaleza vaya perdiendo su capacidad productiva debemos conservar los ecosistemas sobre todo para las generaciones futuras la mayor variación de temperatura y precipitaciones que se vienen dando como producto de la contaminación ambiental motiva que en el Perú por efecto de cambios climáticos alrededor de 15 mil hectáreas cada dos años se vienen perdiendo y esto significa costos en soles los principales efectos de impacto negativo en el desarrollo vegetativo rendimiento y sanidad de cultivos así como también la reducción de la rentabilidad de los cultivos por el aumento de los costos de producción esto ya lo decía Vargas en el año 2009 y que en la actualidad vemos que por efecto del incremento del precio en los combustibles y en los fertilizantes sobre todo en los nitrogenados los costos de producción probablemente aumenten y si los rendimientos no siguen ese mismo camino los pequeños productores se van a ver afectados en esta actividad agrícola en la actualidad existe una mayor inestabilidad de precios de los productos en el mercado nacional así tenemos que en el futuro el incremento de la eficiencia productiva y de la rentabilidad de esos cultivos para el mercado interno es un gran desafío para el sistema público de innovación tecnológica del Perú si nosotros comparamos esta inestabilidad con años anteriores en los años 90 o en los años 2000 importar maíz era más barato que producir maíz en el país ahora como un poco que se está cambiando la figura y al final el producto o los productos que se producen en el país de repente van a tener una mayor rentabilidad que los que se traen de afuera por el alto costo que significa el traslado por el costo del transporte que se está originando en estos momentos y así como el incremento en la parte económica de los países vemos que la inflación cada vez es mayor en el caso peruano ya estamos en los dos dígitos países desarrollados como Estados Unidos también tienen un incremento en la inflación y este incremento significa o redunda en los precios de los productos necesarios para la alimentación de la población el incremento en la deforestación de bosques también es otro de los problemas que se vienen presentando y en el Perú es causada principalmente por la agricultura migratoria que se viene dando en los últimos tiempos por la instalación de cultivos ilegales como es la coca por la minería y la tala ilegal que existe en nuestro país se proyecta de acuerdo a datos de gestión dados en el año 2018 que para el año 2030 la deforestación en el Perú se operará las 350 mil hectáreas por año y esto prácticamente si consideramos que gran parte también del área sembrada en el norte peruano en la costa por efectos de salinidad también año a año se van incrementando la reducción de áreas agrícolas esto sí es un gran desafío que tenemos que a través de las instituciones que realizamos investigación pública como son las universidades y los institutos que existen de investigación en el país son temas que tenemos que ir ya planteando y buscar alternativas de solución en el mediano y corto plazo la degradación de los suelos que yo les manifestaba por la salinización la erosión que se produce en la sierra por generación más o menos por efecto de las lluvias y la pérdida de fertilidad que se viene dando en la Amazonía son temas que debemos tener también que irlas poniendo en la agenda para ir buscando soluciones posibles y tratar de revertir esta situación y esto nos va a permitir que nuestros ecosistemas sigan intangibles y no se deterioren con el transcurso de los años la reducción de la sostenibilidad ambiental es algo que también tenemos que ir ya mirando y a pesar de que el Perú es uno de los 12 países más megadiversos en el mundo como consecuencia del inadecuado manejo que le estamos dando a los recursos que tenemos la estamos deteriorando y esto va a generar que la producción de alimentos en el futuro también pueda disminuir el desarrollo de políticas para la investigación más desarrollo más innovación es necesaria que se dé en el Perú y que se pueda financiar porque si hablamos de PBI solamente es el 0.2% que el Estado da a las instituciones que realizan este tipo de actividades de investigación más desarrollo para poder hacer y revertir las situaciones deficitarias que se vienen dando y este 0.2% del PBI actualmente viene siendo liderado por las universidades públicas en un 38% seguido del sector empresarial en el 29% y el sector público con un 26% otro otra falencia que nosotros tenemos en lo que respecta a investigación más desarrollo más innovación es que son escasos los investigadores que tenemos en el país y según los reportes que he podido encontrar nos dicen que solamente existen 180 investigadores por cada millón de habitantes en el Perú esto es un es un dato que nos nos limita a seguir produciendo o continuar incentivando la investigación y el desarrollo agropecuario en el Perú esto es todo lo que yo quería compartir con ustedes muchas muchas gracias por todo gracias también Magister José Orrinola una ponencia bastante motivadora para aprovechar todos los recursos naturales y los recursos tecnológicos que se nos presentan para poder hacer un buen cultivo sobre todo un rendimiento óptimo y la innovación agraria que usted manifiesta es muy útil para aplicarla en todo el proceso productivo bien hacemos de conocimiento a los asistentes que vayan haciendo sus preguntas para al final transmitirle a los ponentes para que le den las respuestas respectivas vamos ahora a presentar a el ingeniero Magister Alberto Pantaleón Santa María para que también nos haga su presentación de su ponencia adelante Alberto muchas gracias doctor Ricardo muchas gracias doctor Ricardo Chavarro se ven las diapositivas si si se está viendo si se está viendo si se está si está presentando colocar en pantalla completa nada más ingeniero si estoy tratando de listo bien en primer lugar esto agradecer la invitación que y felicitarnos por el día del ingeniero agrónomo bien esto yo estoy ligado al tema de agroexportaciones desde que terminé mi carrera profesional digamos trabajando en empresas agroexportadoras y continúo en el tema de investigación hoy día les traigo unos los datos sobre las agroexportaciones quienes hablan es docente universitario y estamos ahí investigando los incluso en los diez últimos años estamos sacando un libro con un grupo de profesionales entonces esto bien vamos a hablar sobre las exportaciones totales después sobre las agroexportaciones cómo están y algunos productos principales de cómo van las exportaciones de esos productos en la cual esto la vallecca está banderado pero he trabajado a nivel nacional bien exportaciones totales ahí cómo hemos ido evolucionando si bien es cierto allá por los años dos mil catorce dos mil quince caímos pero nos hemos recuperado con el COVID caímos pero igual nos hemos recuperado con casi sesenta mil millones de dólares en el dos mil veintiuno a la fecha bueno estos datos están preliminares hasta el veintiocho de junio o sea hasta hace dos días con veintidós mil millones ojalá que bueno ya estamos casi la mitad de año pero ojalá nos podamos recuperar la segunda mitad de año de este igual bueno las exportaciones tradicionales y no tradicionales he querido hablar de ello las tradicionales pues ahí está todo lo que es minería harina de pescado café azúcar etcétera y las no tradicionales para que tengan más o menos en cuenta cómo van las las tradicionales pues son bueno han caído al dos mil quince se recuperaron igual pero siguen creciendo en cambio las no tradicionales pues tienen ahí un crecimiento que se mantiene las no tradicionales que tienen valor agregado esto es el dos mil veintiuno aquí están las no tradicionales en esta torta la parte oscura la parte celeste están las exportaciones tradicionales una proporción de de setenta y dos por ciento las tradicionales de todas las exportaciones que hay en el país y un veintisiete por ciento aproximado esto lo manifiesto porque en en países desarrollados no más o menos la proporción es al contrario más o menos treinta por ciento tradicional y setenta por ciento no tradicional o sea tienen mayores o sea sus productos que exportan son con mayor valor agregado y ahí también tenemos que trabajar mucho no estamos cambiando casi nada no estamos ahí setenta treinta aproximado siempre no treinta no tradicional y dentro de las exportaciones tradicionales más o menos para que tengan una idea el sector tradicional como va cayendo lo que es agro las exportaciones y las no tradicionales si estamos creciendo todo lo que es agro agro pero estamos creciendo así de esta forma en cambio en las agro exportaciones tradicionales si digamos que la tendencia es a caer y ahí tiene mucho que ver con el café bueno acá si estamos en las no tradicionales estamos creciendo más aún acabo de recibir esto hace diez minutos eh hace diez minutos las exportaciones no tradicionales han crecido tres punto cinco por ciento pero agro agro si está en ha crecido veinticinco por ciento para que tengan una idea y en el sector tradicional el tipo sector tradicional ahí está la todo lo que es esto minería y en el no tradicional ahí estamos nosotros agro o el agropecuario digamos ahí más o menos el cuarenta y ocho por ciento de todo de todo lo que se exporta en no tradicional es agro en el sector tradicional es poco no aparece acá casi dentro de las agro exportaciones tradicionales pues el de las tradicionales lo que más exportamos es café trescientos cuarenta y seis millones el año pasado de ahí sigue el azúcar además azúcar lana esquilada cueros etcétera un poco ahí para tener una idea pero las no tradicionales ahí sí están los que han lideran el año dos mil veintiuno si está las uvas después sigue paltas y después aranda estos son bueno y también bueno espárragos mangos es que he puesto los principales productos no tradicionales que exportamos para tener una idea dentro de ello están teniendo casi ocho mil millones de dólares solamente las no tradicionales dentro de las agro exportaciones bueno ahí tenemos el dos mil veinte dos mil veintiuno lo que más exporta es uvas frescas arándanos paltas café café también ahí está en tercer lugar lo que se exporta en dos mil veintiuno dos mil veinte dos mil veintiuno también se dan las agroexportaciones por mes bueno mayormente esto se dan o tienen mayor nivel en el en la segunda mitad del año y aquí he comparado dos mil diecinueve dos mil veintidós como que estamos creciendo enero por ejemplo dos mil veintidós hemos crecido febrero marzo más que otros años entonces tenemos un buen año en tema de agroexportación comparado con los años dos mil diecinueve veinte y veintiuno pero de toda manera dos mil veintiuno hemos crecido también el año pasado bueno tengo los datos acá hasta junio les decía las preliminares hasta veintisiete junio y pero aún así hemos crecido el dos mil veintiuno entre los principales productos pues están las uvas eh bueno y los que estamos ligados ahí ya sabemos pues no es mayormente empieza ¿no? en en octubre la campaña son la campaña fuerte octubre y noviembre y cierra enero y febrero ¿cómo estamos? bueno ¿cómo estamos el año pasado? si la uva pues esto dos mil veintiuno como que hemos crecido este año en enero no nos ha ido tan bien digamos en febrero tampoco bueno hemos crecido un poquito más eh marzo como que se está abriendo la ventana a marzo también ¿no? ya aquí hay treinta y dos millones que ya es algo significativo este es el año dos mil veintiuno ¿no? las empresas principales son la sociedad agrícola Rappel el Pedregal el Cosa ¿cuántos exportan? ciento veinticinco millones de más de cien millones las principales ¿no? las dos principales ¿a dónde las exportan? mayormente a Estados Unidos el principal mercado de la uva de nuestras uvas es Estados Unidos ¿no? ya después está Países Bajos Hong Kong Gran Bretaña etcétera los arándanos frescos también ahí esto sabemos que la segunda mitad del año ¿no? ya están desde desde junio bueno ya la mayoría empieza en junio pero también esto hay pequeñas exportaciones en meses anteriores pero la campaña fuerte pues empieza en agosto o digamos que julio agosto ya empieza la campaña fuerte ¿no? y los picos ya los tienen septiembre octubre después caen no es las principales empresas Camposol y Hortifrut las dos principales empresas ¿no? más de unos ciento setenta y cinco millones ciento sesenta y ocho millones Agrovisión también está por encima de los de los cien millones con ciento dieciocho ¿a qué país? Estados Unidos Estados Unidos es nuestro principal comprador de los arándanos seguido de Holanda en cuanto a palta bueno palta sí esto sabemos que es toda una campana la campaña del año toda una campana se exporta bueno y ahora se ve que se exporta durante todo el año antes empezaba la campaña en abril y ahora ya empieza en esto marzo prácticamente en marzo ya hay exportaciones significativas a pesar que hay todo el año ¿no? ya estamos en junio ¿no? ya estamos digamos acá en la parte norte quizá ya terminamos las exportaciones pero en la parte sur todavía continúa el norte chico también etcétera la principal empresa abocado packing y Westphalia Westphalia grupo internacional Westphalia Free Perú grupo internacional que ya está acá desde el año dos mil dieciocho está acá grupo internacional bastante grande y que también está acá en en Lambayeque que es interesante eh los principales países Holanda ¿no? países de bajo y también Estados Unidos así mismo España Chile Gran Bretaña ¿no? eh si bien es cierto eh México es el principal exportador del del mundo nosotros estamos ahí de segundo ya llegamos a segundo en cuanto al café el café bueno igual sabemos la segunda mitad del año pero miren el año dos mil veintiuno hemos crecido el tema bueno ha subido el precio también pero hay toda una corriente que el café es saludable no es tanto ahí esto mal visto porque un poco dañino el café pero después del COVID eh ha ocurrido todo lo contrario hay varias teorías entonces esto se ha incrementado ahí el café las exportaciones igual que este año dos mil doce tenemos ahí esos datos que se han disparado digamos eh la principal empresa pues Peral de Huancaruna Holanda Agro Perú etcétera ¿no? son los más interesantes pero la la más importante ahí Peral de Huancaruna que la conocemos porque está por acá en cuanto a los mercados el principal compradores Estados Unidos y Alemania ¿no? Alemania siempre es esto uno de los grandes compradores del mundo después está Bélgica Colombia Colombia también nos compra para re-exportar en cuanto al espárrago fresco bueno la segunda mitad del año también la más la más grande esto pero digamos que está cayendo ¿no? está cayendo hay menos exportación en líneas generales han caído el principal la principal empresa complejo agroindustrial Beta con 37 millones Damper 30 millones el principal país que nos compra Estados Unidos la mayoría del espárrago que producimos en Estados Unidos después seguido de Países Bajos quizás la sexta parte nada más en comparación a Estados Unidos en cuanto al mango fresco hemos caído este año aquí se ve la campaña nos caí en el tema de exportaciones principal exportador Sanchai Sport Humar Perú Camposol en los Países Bajos lo principal comprador seguido de Estados Unidos y Corea del Sur las mandarinas también hay que tocar las mandarinas como están también ahí nos estamos cayendo en tema de mandarinas hay muchas empresas que se están yendo a la arándano a la palta a la uva pero bueno el consorcio del producto de productores de fruta es el principal exportador de mandarina San Miguel Perú el principal en mercados está Estados Unidos 78 millones Gran Bretaña 19 millones el principal comprador de Estados Unidos el banano en banano fresco digamos es orgánico lo que exportamos pero ahí vemos que nos estamos cayendo estamos cayendo preocupación al tema de los balonaneros no hay muchas exportaciones ya Ecuador que es la principal competencia del mundo ellos ya están produciendo banano orgánico también la principal empresa agronegocio Los Ángeles los exportan seguido de cooperativa agraria APP Bosa el principal país de destino pues Holanda seguido de Estados Unidos Panamá también que está en tercer lugar lo que es cacao igual esto ha habido un repunte el año pasado pero todavía estamos ahí creciendo para este año un poco nada más en febrero pero la tendencia es quizás a la baja lo que es esto empresas exportadoras Sumacac Sociedad Anónima esta cafetalera amazónica más o menos la primera exporta 28 millones la otra 19 millones Países Bajos es el principal comprador de nuestro cacao en cuanto a mango congelado es el que nos está abriendo la ventana pero si estamos creciendo en mango congelado entonces ahí tenemos que prepararnos para manejar el tema del valor agregado que se le está dando al mango es esto congelar las empresas exportadoras de mango congelado está Viru Camposol Dominus si bien es cierto exportan 16 millones 15 millones pero va a tender la tendencia es a crecer o la demanda es por este producto va a crecer lo principal en mercados Estados Unidos Estados Unidos pide ya congelado mango congelado ya tiene ese valor agregado baja costos exportaciones de alcachofas también y no sé si está creciendo bueno si hay cierto que pero está creciendo para este año no se le está dando mayor impulso mayormente en la zona centro del país la principal empresa Viru S.A. Damper Trujillo Marisur ya hablamos de 46 millones 39 millones por empresa principal comprador Estados Unidos 67 millones y España con 24 millones la cebolla 2019 2022 pues esto ahí vemos la segunda mitad del año pero no estamos creciendo mucho en el tema de la de la exportación no hemos crecido mucho pero algo ahí está sucediendo la principal empresa en el año 2021 uno Novoliz Agrícola Miranda Agrilor y otro bien por el tiempo la sugerencia de los organizadores algo rápido los principales mercados Estados Unidos y hasta acá para los que desean para los que desean voy a dejar esta presentación ahí en el colegio de ingenieros para compartir y dentro de esto quiero decirles que hay un grupo de investigadores estamos viendo para que tengan una idea que todas las exportaciones ojo las exportaciones representan el año pasado representaba más o menos el 40% del PBI entonces esto las exportaciones pues es importantísimo dentro de la economía nacional todo lo que han expuesto mejor tecnología esto mayores áreas de cultivo el cambio climático etcétera 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 tomar medidas pues eso ya no es de la parte del sector público eso es parte del Estado y la verdad que ha caído tenemos ahí esto los ponentes anteriores pues estaba escuchando con mucha atención y el problema es económico quizás no podemos hablar de repente político pero si desgraciadamente no hay liderazgo tenemos que apoyar las exportaciones si tenemos que apoyar las exportaciones hay problema en la agricultura si hay problemas pero que como lo están superando otros países con tecnología ya lo dijo el anterior ponente con tecnología con innovación y habla de varias ciencias y eso no es novedad para todos nosotros porque creen que las empresas agroexportadoras están acá en Lambayeque y son rentables están en todo el norte han crecido y siguen creciendo porque usan todo eso que están diciendo tecnología nuevas variedades semillas y todo lo demás hay pobreza si hay pobreza que ha crecido la pobreza ha crecido la pobreza pero tenemos que tener en cuenta ojo tenemos que tener en cuenta que imagínense exportaciones mueve el 40% del PBI y hasta algo más más del 40% y tenemos que alentar las exportaciones y aprendemos nosotros como profesionales por ahí decían falta de recursos humanos sí estamos aprendiendo nosotros como agrónomos por ejemplo ya veía los drones cuántos agrónomos manejan un drone los sistemas de riego etcétera y aprendemos y las empresas privadas de agroexportación pues los capacitan a sus profesionales he visto aquí justo profesores de la universidad capacitando a jóvenes y a pesar que han sido sus estudiantes los están capacitando dentro de las empresas igual aquí esto estamos haciendo investigación de cómo estamos acá me da pena con el tema de la de la URIA por ejemplo el Estado ya importó URIA y ahora ¿qué va a hacer? la va a regalar porque no la puede vender y nos acostumbramos a los bonos y a los bonos y a los bonos y de dónde sale para pagar ese dinero de todos los peruanos y las exportaciones también ahí influyen porque ahí hay ingresos de divisas y eso es lo que nos respalda si lo miramos ahí de la parte económica bien por Lambayeque tenemos otros proyectos ya lo mencionaban Chavimochi eso tenemos mejorar infraestructuras etcétera asistencia técnica proyectos de desarrollo etcétera etcétera todo eso que tenemos que hacer ese es el mercado pues el mercado y es parte sí todos tenemos que contribuir y en este día de agrónomo pues nosotros también tenemos que tomar conciencia si estamos en el campo y tenemos que dar la asistencia que necesitan los agricultores todo eso que han hablado los ponentes todo eso tenemos que hacerlo pero hacerlo bien y gracias por invitarme acá a este foro pero está bien bienvenida a las empresas exportadoras bienvenida a las agroexportadoras nos enseñan nos aprendemos nos desarrollamos nos cuidamos sí en 2020 cuando nadie salía a trabajar los agricultores salían a trabajar todos los agricultores salían a trabajar porque nos preocupamos ojo porque nos preocupamos dice va a haber crisis alimentaria a nivel mundial nuestra ventaja competitiva es producir alimento Perú netamente agricultor que si nos falta bastante desarrollar la agricultura claro que nos falta desarrollar y eso todos somos responsables desgraciadamente no no me gusta tocar la parte política pero todavía estamos en una situación difícil lo que no estamos desarrollando liderazgo en el campo y lo más triste es que nos estamos acostumbrando a los bonos a los bonos a los bonos muchas gracias señores organizadores gracias magíster Alberto Pantaleón verdaderamente es una reflexión que hay que tenerla en cuenta porque aparte de hacer una agricultura para nivel interno es necesario también hacer una agricultura para sacar y hacer conocer lo que produce el Perú muy bien vamos en primera instancia a ver si es que existen algunas preguntas en el chat si tenemos preguntas tenemos de parte de Juan Tapia Pérez nos dice para la mesa de debate si es cierto que la agricultura familiar la que nos alimenta también lo creo de qué crisis alimentaria estamos hablando la gran mayoría de agricultores vienen haciendo uso de otras fuentes de nutrientes para las plantas como bien lo explicó el doctor John Top y que su uso se incrementó con esta crisis de los fertilizantes sintéticos a ver si lo dije bien Juan Tapia Pérez es la única el único comentario que tenemos si alguien quisiera participar más le dejo doctor Cháver de nuestros ponentes si alguno de ellos quiere hacer un comentario con respecto a la pregunta que acaba de formular podría serlo Ricardo si me se si escuchamos bueno hay que agradecer que nosotros en Perú se produce los los alimentos básicos que necesitamos arroz papas maíz de consumo humano no el maíz de consumo animal leguminosas hortalizas tomates por ejemplo camotes etcétera que es lo que más consumimos y eso lo produce la pequeña agricultura lo produce la agricultura familiar no son productos de exportación por eso es que las políticas de desarrollo agrario deben priorizar el apoyo para el desarrollo de la agricultura familiar porque ellos realmente nos nos dan que comer no hay otra fuente más no hay la gran industria perdón si pues la agricultura de mayor escala la agricultura de exportación no nos da que comer eso tenemos que ser honestos y en todo caso lo poco que queda es el llamado descarte el descarte es decir lo que ya no pueden venderlo porque ningún otro país se lo va a comprar entonces aquí dentro de las políticas estatales tiene que verse la forma como estas empresas dejan parte de la producción no estoy en contra de la exportación es obvio todos queremos que se exporte pero tampoco podemos ser simplemente observadores de que todo se va o nos queda el olor la fragancia de las frutas por ejemplo el arándano la uva la palta etcétera y nada queda acá para que tengan una idea por ejemplo en el caso de la palta todo se va porque hasta el descarte lo convierten en guacamole ustedes van a un supermercado y no encuentran no encuentran una palta y si lo encontraran es una palta que proviene de la agricultura familiar van a un mercado popular tampoco lo encuentran porque nuestros pequeños productores generalmente no siembran esa parte esa palta siembran otras como la fuerte por ejemplo entonces el apoyo tiene que venir principalmente hacia la agricultura familiar la exportación bienvenida bienvenido ya lo eso lo conocemos se ha explicado en este fórum pero tampoco pues no quedemos como como dice como decía un comentarista de fútbol que bonito que juega la selección que pierde tres a cero como es eso de que bonito que juega la selección que pierde tres a cero eso yo creo que se entiende para todos gracias bien doctor es un enfoque bastante particular pero en realidad necesitamos nosotros también asegurar el alimento para la población si hacemos un análisis de la situación alimentaria o nutricional en el Perú nos estamos dando cuenta que hay déficit de alimentos si no no hubiera tanta desnutrición en los niños ¿no? de repente habría que estar pensando en otros factores que hacen una escasez de alimento como dije al principio esta estas ponencias que acaban de realizarse es un un inicio de un gran debate que debe hacerse ¿no? para mirar cómo está la agricultura en el Perú está satisfaciendo el nivel alimenticio alimentario en nuestra nación o no de repente hay muchos factores que se pueden discutir que se pueden abordar no en esta en este momento ¿no? pero sí queda abierto me parece para el Colegio de Ingenieros y para nuestro capítulo hablar ya de las consecuencias ¿no? de la escasez de alimentos y ahí podríamos tener o caer en ver de qué manera obtenemos la seguridad alimentaria si hubiera alguna pregunta por favor alguna otra pregunta o algún otro comentario de los ponentes doctor si me permite José Orrinola a ver este magíster José sí lo que yo quería opinar era en el sentido de que debemos entender que una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse actualmente vemos que la alimentación por ejemplo del poblador andino es a base de papa y de maíz y del poblador de la selva es de yuca y plátano y el poblador de la costa norte sobre todo arroz entonces eso es alimentarse llenar el estómago pero que no nos da la suficiente cantidad de nutrición que necesita el organismo para combinar lo que verdaderamente es una nutrición la cantidad de carbohidratos proteínas y vitaminas y como usted mencionó en el país hay un alto índice de anemia sobre todo en los niños y eso tenemos que corregirlo entonces tenemos que pensar más en la nutrición que en la alimentación de la población y de otro lado desde el punto de vista del productor del pequeño productor agropecuario no podemos estar o seguir pensando que la actividad económica como es la agricultura no sea rentable para este pequeño productor tenemos que mejorar o mejoramos sus rendimientos o mejoramos los precios pero la rentabilidad que debe tener este pequeño productor debe ser superior a la que actualmente tiene porque si no vamos a tener a un pequeño agricultor siempre sumido en la pobreza y dependiendo de otros para poder persistir en esta tarea de la agricultura eso nomás quería aportar bien muchas gracias importante su apreciación colega pienso que el Perú tiene un déficit de nutrientes no si no imaginémonos como existen programas sociales para cubrir ese déficit y que consumen cierto cierta economía cierta parte de nuestra economía hay programas para los niños por ejemplo caliguarma huellas comunes vaso de leche etcétera etcétera eso significa que necesitamos regular lo que es alimentación y lo que es nutrición la calidad de los productos bien pienso que si nosotros para terminar esto hubiera alguna opinión o algún comentario para cerrar de parte de los ponentes no sé si doctor doctor antes permíteme un momentito Carlos nos dice la política pública del estado tiene un sesgo las cadenas de valor seleccionadas para financiamiento son analizadas bajo criterios de mercado exportador y no con una mirada regional y nacional ausencia de financiamiento en la agricultura familiar eso es lo que nos coloca en el chat Carlos si esto tiene toda la razón pues no pero esto que está hablando también el doctor Chávarri dice que bueno por eso está Caliguarma y todo ello pero eso es novedad porque se ha incrementado la pobreza por la parte económica que vive la crisis económica que vive el país entonces eso si novedad no es novedad el tema está en que nosotros comemos arroz en el norte si comemos arroz desde cuando yo ya tengo 58 años y sigo comiendo arroz y si no me dan arroz me da pesadilla y son costumbres y así comemos y tenemos mal alimentados o lo que fuera dichosos los que saben alimentarse y se nutren bien pero es esto de las estadísticas que hay pobreza que están mal alimentados los niños claro que es preocupación y es todos nos preocupamos todos sabemos pero aquí tiene esto la solución ¿no? ¿cómo hacemos alianzas? ¿no? Estado ya lo decía el ingeniero Ordinola ¿no? Estado empresa privada ¿cómo invertir? pero si no hay liderazgo no hay alianza estratégica entre sector público y privado pues no vamos a llegar a ningún sitio no es que sea aprista ¿no? pero Alan García ¿no? bajó a veintitantos porcientos la pobreza ¿no? de cuarentitantos entonces había más trabajo si hay más trabajo hay menos pobreza un poco ahí son temas que ya escapan a la parte agrícola la producción agrícola que está sucediendo ahora ¿no? falta de fertilizantes el Estado pudo comprar pero ¿para qué va a comprar él? ¿y por qué no hizo alianza con empresas o con cooperativas ¿no? o para que puedan importar y de ahí vender acá esto en nuestro país pero miremos el lado bueno también pues ¿no? oye veo ahora agricultores que ya están limpiando todos los corrales y están incorporando su materia prima todos en sus suelos que no es mucho pero ya es algo agrorural está vendiendo su todo lo que es esto guano de la isla están incorporando etcétera ¿no? pero ante la pues esa problemática pues ahí se están buscando soluciones pero lo único que yo para cada uno no caigamos ¿no? en el facilismo no acostumbremos ¿no? sí démosle tecnología asistencia técnica todo lo que han expuesto ¿no? a esa agricultura familiar tenemos que apoyarla pero no regalarla Roosevelt un gusto gracias sí doctor este Chavarri tenemos la presencia y levantó la mano de nuestro amigo Roosevelt Quirós por favor tecnología si pudiera darle a la apertura de su micrófono tecnología del SIF bien a ver dejamos para que participe colega ¿qué tal? buenas noches bueno agradecer por la invitación de este evento muy importante todos los temas y aprovechar para saludar a todos los ingenieros aerónomos en su día yo quería participar en relación a este último comentario bueno también como trabajador del estado entiendo de que hay preocupación porque muchos proyectos no llegan al campo y justo el ingeniero Jorge Yontop también mencionaba algo un tema de la problemática de la tenencia de la tierra yo la verdad esperaba que lo iba a enfocar no por el lado de la asociatividad o la fragmentación sino por el lado de la titularidad y un poco también para atender el tema de la priorización de los cultivos o las cadenas de valor que indica el amigo la metodología de priorización del estado aunque no lo crean en el caso de agricultura es buena son 18 criterios de priorización distintas donde el tema del comercio exterior es uno de esos 18 criterios sin embargo a la hora de ejecutar esos proyectos nos encontramos con una problemática que es muy muy compleja que es la titularidad del terreno y esto afecta mucho más al pequeño agricultor o a la agricultura familiar nos hemos dado con la sorpresa de que en algunas comunidades campesinas por ejemplo es decisión de la comunidad campesina si un proyecto se ejecuta o no entonces instituciones como Aureas PSI Ministerio de la Producción todos tenemos esa dificultad y justamente es una limitante también para que un poco se extienda el tema agrícola ahora yo diría que el tema de la priorización en cuanto a metodología no es mala pero lo que si estamos haciendo mal es tratar de mantener algunos objetivos que no son competitivos creo que es ahí donde debemos de apuntar todos justamente lo que decía el amigo Alberto Pantaleón que ha sido mi profesor y a quien los saludo por encontrarlo en este evento la verdad hace tiempo que no hemos hablado pero el tema de la investigación es importante porque seguimos promoviendo cultivos que tienen una demanda hídrica muy alta porque seguimos promoviendo cultivos que no tienen una digamos tendencia positiva en el mercado como bien dice hay que aprender de las agroexportadoras las agroexportadoras si bien es cierto se mencionó que no hacen seguridad alimentaria porque no no contribuyen a la canasta alimenticia nacional considero que lo hacen de una forma responsable en un tema de agrícola con una digamos un uso adecuado de los recursos así que aprendiendo de ellos también podemos dar cuenta por ejemplo porque la palta ya no se produce en abril y ahora en marzo las ventanas estacionales porque se están cambiando algunos cultivos yo digo por ejemplo el arándano pequeño productor para que desarrolle arándano por más competitivo que sea este producto en el mercado no lo va a poder hacer por la inflación entonces ahí pasa mucho el tema de cómo hacemos acceder al pequeño productor a este financiamiento y cómo hacemos desde el pequeño productor devuelve ese financiamiento ese también es otro gran problema para el estado así que yo si apuesto por una agricultura competitiva a un mediano plazo pero hay que promoverla hay que difundirla lo que decía el ingeniero es muy cierto tenemos un gran desierto y nos hacen falta proyectos de irrigación y apostemos por eso también el colegio de ingenieros está y lo solicito por eso muy preocupado por el tema de salinización de solos en la maillique pero a ver quién toma la aposta y hace un proyecto de inversión o hace algo para contribuir con ello aprovechemos estos espacios en todo caso conversemos más adelante y veamos cómo podemos hacer algo las ideas sobran muchas gracias gracias tu intervención colega Rubel en realidad lo que se falta lo que hace falta justamente esa discusión horizontal para poder dar solución al problema alimentario y qué bien qué bien que el capítulo de ingeniería agronómica haya tomado este reto haya iniciado el reto como vuelvo a repetir habrán otros enfoques habrá otra mirada al problema de la producción de alimentos en el Perú y que va miren que va desde las exportaciones las importaciones y cae en la agricultura familiar y eso creo que es necesario incentivar para que se discuta en una mesa así como estamos en este momento nosotros sabemos ahorita que en realidad va a bajar los rendimientos y va a bajar por el tema de que los fertilizantes están en este momento escaseando no están viniendo no están llegando entonces el agricultor y por los precios que tiene el agricultor ya no lo va a utilizar y va a buscar empíricamente de repente otra solución pero ahí está las organizaciones agrarias las organizaciones comunitarias para poder darle una salida ¿algún otro comentario de nuestros solamente para saludarlo a Rudbel un saludo también desde Lambayeque un gusto encontrarte y ya nos déjate ver muy bien gracias Carlos también nos deja en el chat los cultivos tradicionales según estos criterios ninguno es competitivo los productos competitivos están ubicados en zonas con recursos naturales óptimos con agua que son las minorías en la zona rural la ladera media es donde está la mayor población y todos con productos tradicionales y sobre todo con un deterioro de los recursos naturales y sin agua es importante nos dejó este mensaje gracias muy bien yo creo que las opiniones que se han partido en este foro son bastante saludables y rescatables sobre todo ¿no? nos deja un sabor muy agradable porque se empieza a ver a la agricultura en el Perú de otra manera no una agricultura que solamente sostiene al que lo produce sino que tiene que incrementarse más la ponencia del doctor Bruxone nos hacía ver de que casi no ha caído mucho los rendimientos en arroz y esto generalmente podemos atribuirle a que han surgido nuevas variedades hay un mejoramiento genético en donde el rendimiento y la calidad están siendo mejoradas y eso no solamente en el cultivo de arroz debe ser sino también en otros cultivos bien doctor Chávez si discúlpeme estamos con el tiempo la ingeniera Logan levantó la mano ingeniera Logan si nos puede concretamente porque todavía nos tenemos que concluir con la entrega de los certificados a cada uno de nuestros ponentes y el plazo si le damos puede hablar ingeniera Logan si ingeniera buenas noches con todos los presentes reiterar mi mi saludo por el día del agrónomo solamente algo concreto quería estoy escuchando todas las opiniones de los ponentes y igualmente del compañero Fuswell también yo he tenido la bueno la 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 actitud de poder trabajar en algunas expresas como como abocado packing que es una de las empresas más exportadoras que pertenece al grupo Micho como Beta como Cerro Prieto en algunas empresas en las cuales efectivamente se mantienen como empresas agroexportadoras y exportadoras de cultivos como el palco arángano de espárrago pero en la presente campaña ya estos cultivos están teniendo afectándose el rendimiento por el cambio climático que está viviendo en las fenologías de los cultivos he podido yo notar y conocer un poco de cerca el tema de la alteración de la floración de la frutificación de la caída de los frutos entonces este este impacto del cambio climático y que a veces no tenemos conciencia en aportar con mejorar está haciendo efecto en algunos cultivos no sé cómo se vaya a presentar en adelante pero ya las temperaturas ahorita mismo estamos viviendo una ola de frío que sí está afectando y también para poder nosotros al pequeño agricultor ayudarle también hay que tener en cuenta este tema de condición climática que está plantando todo el mundo me parece entonces aquí el impacto ambiental que se está produciendo lo van a sufrir también los cultivos y también van a sufrir un poco las agroexportadoras las empresas que tienen estos cultivos porque ya lo he podido notar es un poco que quería compartir para que nosotros de repente como agrónomos podamos al pequeño agricultor o como colegio de ingenieros como parte de la universidad poder también ir teniendo en cuenta lo que se viene desarrollando y lo que seguramente se van a afrontar también o van a presentarse nuevas plagas o también he podido tener por ahí en cuenta que están apareciendo algunos insectos nuevos y todo eso también lo genera este cambio climático que se viene presentando eso es lo que quería comentarles nada más adicionar el tema del clima muchas gracias muchas gracias ingeniero en realidad los comentarios son muy importantes y son bastante alentadores hay algunas conclusiones a que se está arribando en este en este foro vamos a hacer llegar a a nuestro capítulo para que lo exteriorice y lo haga llegar a los colegas que están inscritos en su momento oportuno ingeniera Maruja tiene usted la palabra para dar por terminado este evento y muchísimas muchísimas gracias a los ponentes mi agradecimiento a todos ellos muchísimas gracias por favor este tecnología ingeniero Eri le damos el paso a nuestro presidente de capítulo el ingeniero Juan Carlos Boca Negra Carrasco que hará entrega de los diplomas a nuestros ponentes estamos listos ingeniero Juan Carlos un momentito voy a tratar de presentar si muy bien yo creo que este tecnología ingeniero Eri nos está apoyando gracias muy bien si lo estamos viendo para el doctor para el magíster Alberto Luis Pantaleón estamos presentando muchas gracias ingeniero Juan Carlos adelante si no sé si llegan a visualizar el presente certificado para el magíster José Ordinola también si estamos ya dentro de la ponencia de la situación posible alimentaria en el Perú de igual forma para el doctor Jorge Alberto Yontón Yaque gracias de igual forma certificado para el doctor estimado profesor Ricardo Chavarri Flores gracias gracias Juan Carlos y de igual para el doctor Carlos Bernardo Brusón de Córdoba les agradezco particularmente a todos los ponentes a usted ingeniero Ricardo por haber aceptado apoyarnos como moderador en este fórum que tuvimos a bien organizar ya lo dijo también la ingeniera Marujita sobre la situación todo lo que es agroalimentaria pues en el Perú y he podido más o menos ahí con los temas puntos que han tratado con las nuevas tendencias creo que lograremos a través de lo que es innovación pues investigación también mejorar los hábitos de consumo con lo que es investigación también lograremos lo que es calidad siempre y cuando también respetando pues el medio ambiente lo mencionaron por ahí no recuerdo cuál de los ponentes con el tema de lo que es nutrición es cierto nos alimentamos pero no nos nutrimos cosas claras que los tenemos todos nosotros nuevamente pues agradecerles a todos muchas gracias y hasta una próxima oportunidad buenas noches con todos buenas noches muchas gracias buenas noches colegas hasta luego muchísimas gracias buenas noches con todos gracias 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 por haber participado en este importante evento bien gracias nos están solicitando su información si nos pueden compartir sus PPTs les hacemos llegar a los correos a los que han participado muchísimas gracias muchísimas gracias y recuerden que tenemos nuestros martes agrarios así que estar atentos a nuestras invitaciones muchísimas gracias a todos hasta luego buenas noches gracias muy buenas noches a todos ustedes muchísimas gracias 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 gracias